Yo andaba en la silla de ruedas y tomé estas 50 gramos de cortisona, 50 miligramos de cortisona y según dicen los doctores de nutrición que es un monstruo mi enfermedad. Yo estuve con mi enfermedad como pues casi 20 años, que no me podía ni mover. Caminaba, pero un empujoncito o un razoncito me caía y ni me las manos metía. Si no me iba y no me podía levantar, a mí me afectaron los músculos, fue lo que me afectó. Por eso no me podía parar. Iba al baño y tenían que pararme y sentarme. Duré tres meses internada, no me movía para nada, ahí me bañaban, ahí hacía todo. Me daban de comer en la boca porque no querían que ni siquiera me rascara la cabeza. Para que según se me regeneraran los músculos. Desde los 25 años empecé, que a lo mejor fue antes porque yo empezaba a sentir debilidad muscular. Ya no me podía subir un escalón, eso fue lo que me di cuenta, no podía subir a los camiones. Ya tenía como unos 10 años de enferma cuando me tomé CT y esos 10 años tomé cortisona. Todos los músculos los tenía de él. No podía ni levantarme, no podía comer porque dicen que también tiene músculos en el estómago. Entonces todo eso. Y yo me dijo la doctora que yo estoy pensionada por invalidez. Desde los 25 años. Estoy pensionada por eso. En los 15 días que me lo tomé, fui a la clínica 25 y ya me habían bajado mis enzimas. Y allí en nutrición me dijeron que se me habían subido un poquito. Pero que estaban casi ya cerca de lo normal. Entonces yo pensé, dije no hacer el té. Y de ahí me lo tomé hasta la fecha. Me acabo de hacer estudios y me dijeron que salí perfectamente bien. Ahorita nomás van a hacer un estudio del corazón. Pero tampoco ya siento taquicardias ni nada. Yo me sentí muy bien y yo he seguido tomando mis test. Y me siento muy bien. Ya ahorita hasta me fui a hacer ejercicio, fui a jugar básquet. Fui a jugar básquet y me caí. Pero no me rompí nada. No me pasó nada. Otro día no amanecía dolorida. Nada. Me siento bien. Otro día hice mi que hacer así. Nada más toda morada. Pero no, no me pasó nada. Le dije a un doctor y me dijo, ay señora. Eso no puede ser. ¿No se cree con el monstruo de enfermedad que tiene? Va a acorrarse con una planta. Mejor pues ya lo dejo así. Ellos con su medicina y yo con mi herbolaria. Pero ellos han visto como... Ellos dicen que es que la cortisona es la que me ha hecho muy bien. Ni no. Pues ya tengo como más de... Este, no. Ya tengo como nueve años que no la tomo. Ya no. Y ahí en casa no hay una pastilla. Ya no voy al seguro. Ya... Y en realidad el seguro me ha tratado muy bien. Ellos me han dado... Cuando no me podía parar, pues ellos me inyectaron la cortisona en las rodillas, en las manos. Pero... Pues sí me sentía bien. Siempre me han hecho estudios y así me han querido así doctores de... Así que vienen de otros países a estudiarme. Porque ellos piensan que estoy tomando la cortisona. Y no. Cuando yo voy a nutrición, este... Ya cuando llego hay muchos doctores de que japoneses, unos muy güeros, otros morenos, así. De todos los países. Y todos me revisan. Y ellos han querido hacerme estudios. Inclusive me han dicho que me internan y que me pagan. Pero... No. Yo me tomé un té. Yo siempre trataba de no curarme mucho con la medicina, este, así de patente. Si no podía alzar los pies, no podía ni alzar nada. Caminaba así. Me decía mi hermano que parecía chiqueada. Porque caminaba yo así. Así caminaba. Y mi familia me vio cómo caminaba. Tomo la levadura de cerveza. Este, tomo el té de cola de caballo. Este, ahorita estoy tomando la vitamina B6. Y la vitamina E, porque tengo un poquito, tengo resequedad. Yo de por sí me ha gustado siempre el herbolario. Y a base a eso, yo entré a la escuela para saber ahora sí las acciones. ¿Cómo se vacía un té? Porque pues uno lo hace nada más líricamente. No sabe qué planta es tóxica, qué no, o así, y no. No sabía, pero yo con un té, yo me paré y hasta la fecha ando caminando. Para mí es muy interesante saber las acciones de las plantas. Porque luego a veces que la comadrita le da un té. A lo mejor sí se siente bien, pero no le dicen el tiempo que se lo debe de tomar. Porque nada más le dicen, toma té té, se siente uno bien, y ya. Pero no le dicen el tiempo que se lo debe de tomar, cómo debe de hacer el té. Eso es lo que hemos aprendido en la escuela del Ángel de tu Salud. Eso fue lo que aprendí, estamos aprendiendo y invito a toda la gente que vaya a estudiar. Que yo para la edad que tengo, pues me puse a estudiar. Y yo me siento muy contenta y me siento muy, pues que me siento bien, veanme. Ya estoy bien, veanme. Estoy perfectamente bien.